Buen día para todos nuestros amigos ciclofanáticos que nos ven desde cualquier lugar del planeta. Continuamos haciéndole seguimiento a los traspasos y fichajes que se darán entre los equipos profesionales de ciclismo para la temporada 2023, y hoy hablaremos de los más recientes movimientos que se han dado. El tema de Rigoberto Urán estaba en el aire tras la finalización de la vuelta a España. Desde hace tres temporadas el colombiano había manifestado su intención de colgar la bicicleta, precisamente después de un aparatoso accidente que sufrió en la ronda ibérica de 2019, y que lo tuvo casi tres semanas en un hospital de Barcelona. Luego de su recuperación los resultados en carrera brillaron por su ausencia, y solo hasta el año anterior regresó a la victoria en una crono de la vuelta suiza. Rigo demostró este 2022 que aún tiene madera para seguir dando pedalo, confirmándose como uno de los 104 ciclistas que han logrado conseguir al menos una etapa en las tres grandes vueltas, logro que ratificó en la pasada vuelta a España con su triunfo en la etapa 17. Tras el anuncio de la llegada de Richard Carapaz al IF education el próximo año, la continuidad de Rigo dentro del equipo estaba en el aire, teniendo en cuenta que el ecuatoriano llegaría a asumir el rol del líder absoluto de la escuadra, papel principal que no pudo encontrar en sus anteriores equipos debido principalmente a la cantidad de líderes que se disputaban esa opción. Todas esas dudas se disiparon este miércoles cuando el sitio especializado en noticias Bellonews anunció que el corredor de Urrao renovaba su contrato durante dos temporadas. La intención del ciclista es terminar su carrera profesional luego de los Juegos Olímpicos de París, y habrá que ver cuál será el rol que cumplirá dentro de la formación, o si tendrá la posibilidad de alternarse la capitanía con Carapaz y Hugh Carty. El equipo norteamericano además de la llegada de Carapaz confirmó el arribo del también ecuatoriano Alexander Cepeda proveniente del Drone Hopper Androni Yocatoli, junto al costarricense Andrey Amador del Ineos. De esta manera la nómina se fortalece con un buen número de ciclistas latinoamericanos, sumados a la presencia de Jonathan Caicedo, Esteban Chávez, Diego Camargo y Daniel Arroyave. El Ineos Grenadiers además de la salida de Carapaz hacia el IEF y la de Richie Porte por retiro, ha visto como uno de sus corredores top deja la formación este año. El británico Adam Yates se suma a la lista de bajas, y ha sorprendido con el anuncio de su fichaje por el UAE Team Emerits. Yates de 30 años tuvo una discreta actuación este 2022 sin lograr los resultados obtenidos el año anterior. Hasta ahora su salida del equipo se tenía como solo un rumor, sonando insistentemente con un regreso al Team Bike Exchange para hacer dupla de nuevo con su hermano Simon. El arribo de Adam Alémires supone el fortalecimiento de una estructura que ha venido sumando talentos en las recientes temporadas, haciéndole contrapeso al Jumbo Visma, equipo que se considera actualmente como el más fuerte del circuito. Pero mientras unos llegan al equipo asiático otros preparan su salida. Según la Gazzetta de la Sport, al velocista Fernando Gaviria no se le renovaría su contrato para 2023. Los resultados este año no han sido los esperados por la dirección deportiva y el colombiano estaría buscando nuevos horizontes. Uno de los equipos que ha mostrado interés por el antioqueño es el mismísimo Movistar Team. Los españoles harían una apuesta por el corredor de 28 años y sin duda dentro del equipo telefónico tendría el rol de embalador principal, cosa que no se le dio en su paso por el UAE. Dinos que piensas de una posible llegada de Gaviria al Movistar dejando tu opinión en los comentarios. Ahora vamos a ver todo el espectro de contrataciones y salidas confirmadas en cada uno de los equipos. De la Astana la única baja confirmada es la del italiano Vincenzo Anibali por su retiro de la actividad profesional. Bahrain victorius presenta las salidas de los eslovenos Jan Tratnik y Domen Novak. Por el lado de las contrataciones suma importantes refuerzos como los de Nicky Assan y Andrea Pascualon. AG2R deja en libertad a Bob Jungles, Clement Champussan y Lillian Calmeillon, y se refuerza con Alex Boudin y Bastian Tronchon venido de las inferiores. Inius Grenadiers es uno de los que más ciclistas de renombre tiene en sus transacciones de salida. Richard Carapaz, Adam Yates, Andrea Mador, Eddie Dunbar, Dylan Van Barley y Richie Porte quien se retira de la actividad. Por su parte ha contratado a Taimen Arendtmans proveniente del team DSM y a Connor Swift del Arkea Samsic. Bora Hansgrohe sale de Wilco Kelderman y Félix Grovesgarner. Y llegan al equipo alemán Bob Jungles y Nico Dens. Kofi Di Suolo ha confirmado la llegada de Jonathan Lastra desde el caja rural. Mientras que el grupo AMA de FDI se despide del húngaro a Tila Valter, Jacopo Guarnieri, Antoine Duchesne y Antoine Roy, estos dos últimos retirados a fin de temporada. Bastantes movimientos dentro del intermarché 1T. Salen Andrea Pascualon, Alexander Christophe y Jan Hart. Llegan al equipo Rui Costa desde el team emirates, Lillian Calmeillon de la AG2R y Mike Theunissen desde el jumbo visma. A Theunissen se suman entre las bajas del jumbo Chris Harper, Pascal Inhoun y Tom Dumoulin ya retirado. Arriban a la estructura neerlandesa Wilco Kelderman, Attila Valter, Jan Tratnik y Dylan Van Barley. Israel Premier Tech contrató a Dylan Theunson y no ha señalado corredores de salida, a la espera de cual va a ser el destino de Chris Froome quien acaba contrato en diciembre. Quickstep despide este año a Helio Case quien se retira, y entre los que llegan están Casper Pedersel del team DSM, Jan Hart del intermarché y Tim Merlir para reforzar su tren de velocistas. Movistar solo ha anunciado la baja de Alejandro Valverde por retiro. Team Emerit la de Rui Costa hacia el intermarché, mientras que por el lado de los ingresos están Tim Wellens, Felix Grofgarner, Domen Novak y Adam Yates. Arkea Samsic solamente ha anunciado a Clemence Champussan como refuerzo. Y por el lado del team DSM se ve una recorrente desbandada de ciclistas con la salida de Soren Craig Andersen, Jasper Pedersen, Taimen Aresman, Nicky Ansarn y Nico Dens. Por ahora solamente llegan Harman Hunk del Lotto y Patrick Beben. Lotto Southwall pierde este año a Philippe Gilbert por retiro, a Steph Kras y a Tim Wellens. Arriban a la formación belga a Ariane Livings, Pascal Inhon y Jacopo Guarnieri. Tim Bike Echeng se despide de su velocista Caden Groves, así como de Cameron Mayer y Sam Bioli, ambos retirados, y contrata entre otros a Eddie Dunbar, Philippe Hosanna y Chris Harper. Y el Alpe Sin Fénix solo tiene por ahora la salida de Tim Merlir, reforzándose con el ya mencionado velocista Caden Groves, Sonnen Craig Andersen y Quentin Hermanns. Repasamos ahora que ciclistas aún no han renovado con sus respectivos equipos y terminan su vínculo en diciembre de 2022. Por ejemplo, en movistar team no se han dado luces de extensión a los contratos de varios de sus referentes, entre los que destacan Jose Joaquín Rojas y Manol Erbiti o Gonzalo Serrano. En el quickstep sigue en el aire la renovación de Mark Cavendish, y lo más seguro es que deja el equipo al no tener un acuerdo con el señor Lefebvre. Ello ha dado pie para que se rumore su llegada a otro equipo, y entre los interesados estaría al IEF Education. También sin renovar estanes de Neck Stevar, Ibs Lampard y Dries Devenins. Brandon Rivera y Jonathan Narváez tampoco han definido su futuro con el Ineos para 2023. En el caso del ecuatoriano han sonado para llegar a las filas del Movistar, o integrarse al IEF Education para unirse a la armada latinoamericana. Al ya mencionado Fernando Gaviria, se unen en el team emirates otros nombres de corredores que no han renovado, como el también colombiano Sebastián Molano, Jan Polank y David de Fórmulo. Astana aún no ha oficializado la renovación de varios de sus ciclistas, entre los que están Samuel Ebatistela, Sebastián Henao que tiene una licencia médica, y 5 corredores casajos entre los que están Jeff Guillen y Fedorov, recientemente coronado campeón mundial sub 23, y que seguro no lo van a dejar ir tan fácil. El Arkea Samstic es otro de los equipos que tiene a muchos de sus corredores esperando por definir contrato, todo apunta a que la situación se resuelva si el equipo confirma su ascenso al world team. Entre ellos están Warren Barguil, los colombianos Dyer Quintana, Wiener Anacona y Miguel Eduardo Flores. En el limbo está la renovación de Nairo Quintana. Se había anunciado a finalizar el tour que el colombiano extendía su contrato hasta 2025, pero la sanción impuesta al corredor por parte de la UCI tiene los planes en stand-by. Sobre todo por el aparente poco respaldo que Nairo ha recibido del equipo. La situación de la escuadra es compleja por los 400 puntos retirados a Quintana, tienen al equipo en la zona roja y al borde de quedarse sin el ascenso. Debido a ello han resurgido los rumores que vinculan al alboyacense con una posible llegada a la Astana para ser dupla con su coterráneo Superman López. Información que surgió a principios de mayo pero que se reactivó recientemente. Para la Astana la llegada de Nairo vendría de maravilla para reemplazar a Vincenzo Nibali. Ya que en el colombiano encuentran un corredor fiable para tres semanas y con un brillante palmarés. Dinos que crees que puede suceder con el caso Nairo, si debe quedarse en arquea o tomar la decisión de ir a otro equipo. Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Todas las novedades sobre equipos y contrataciones las puedes encontrar al instante en nuestro sitio web ciclofanaticos.com. ¡Gracias! ¡Gracias!